Buenas a todos chicos y bienvenidos a otro video, nos encontramos, ay culiao, me agarro el, che y este mapa nos encontramos, perdidos, este nos encontramos aquí en una partita de Xbox que hace muchísimo que no, no grabamos Minecraft, que? No, que te quites, que hacemos, vamos al centro, es decirme que es parte de chetada, oh dios, si? Si, parte de chetada, yo tengo un montón de errores, que significa, en 10 minutos, en 10 segundos llego al centro, vamos a verte y volve y vamos a campear, Si, picha, picha con 5 diamantes y ya podemos campear, bueno, conste no, conste que cabrón dice, campeamos, listo, es que somos 2 contra mucho, eso es verdad, pero no se cual sera el medio, creo que aquel es el medio, eh hay uno que ya esta llegando al medio, ay la vida es hard, mira lo de la vida, Ahora entiendo, ahora entiendo, has visto la vida? Hey, hay un montón en el medio, osea que, esto, seguro muero o no muero, estoy acostumbrado a pelear con 6 corazones menos, es que, la mitad la vida, Un importa es que, hasta que, aparezca el medio, Si, está en el medio El medio, plataforma el pelo, El medio, Ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo Medio corazón, tuy Lo bueno es que me como una manzana y ahí no me regénero del todo Eso, creo Aquí hay otro generador Pilla, pilla alguito, ahí no va a venir Ocho Es que aquí yo presiento que hay otro Y sé que sí, ah sí, aquí hay otro aquí arriba Pero no, no, ese no puedo, no puedo llegar hasta él porque No tienes bloque No tengo bloque, ajá ¿Ves a ajustar? Eh no, eh Ahí va en el medio, ahí va en el medio Eh no, ya he cagado, ya he muerto ¿Ya te han matado? No, pero vienen muchos ¿Voy? Y sí No, ya, ya me han matado ¿Está matado? Lo he matado Dale, dale, ven en el medio Para, para que hay otros más Ahí van, ahí van en el medio, que no te dan, están dando la vuelta Dale, dale, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, están peleando, vení ¿Rompemos? ¿Rompemos? Si es el rompe? No tengo pico ¿Qué he hecho ahí? No sé Se me ha laggeado, así como que se me eche una estirada ¿No tiene pico? Pico, no Bueno, vení, vení, vení Ya, ya, ya compramos aquí Ahí Ay, lo mojito Wow Pone, pone el generador 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 Medio No tengas miedo Deja, deja venir O vos, quédate aquí No, no, vete al medio Vete al medio Y intenta tres más diamantes Intenta, intenta, no hay problema, yo voy a cubrir aquí el huevo con todo Si que traigas diez Vamos a estar bien Intenta pelear Aunque tengas poca vida, pelea porque ellos también tienen muy poca vida Por ejemplo, uno me atacó por la espalda Y ahí quedó medio y corazón Por gracia, la manzana que había comido antes Eh, estoy conectado aquí ¿Cuánto obsidiana hayas puesto o no? Si, un poco ¿Ves como pega? Pelea, 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 pelea Uy ¿Cuántas quedan medio, corazón? Dos 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 Y uno pasó y no me ha visto Menos malo Y si, menos malo Dale, dale, ¿cuántos diamantes tiene? ¿Tienes? ¿Veinte? Siete Siete Pisa unos cuantos y ve, ve, fíjate que nos ha hecho peligro y vuelve Sí, ahí anda uno afuera, para ¿Come la manzana? Pues sé que uno está encerrado aquí No, encerrado no creo Encerrado ¿Aquí va? Me parece que haya vuelto que acabo de matar Cuidate con nivel 3 No, no, no No, no No, no, ya hay muerte ¿Por qué haces así, culio, golpeas despacito? No, no, no Vos golpea al mago así, despacito golpea Hace ruido el pedo Tiene que dar ese clic nomás Clicca así Clicca, clicca No, oye, todo era ya Uno está bien, si estoy juntando esmeralda dentro Espera, espera, dame Sí, esmeralda están juntando sus culios Eh, todo se me va, no sé por qué Dame, toma, toma, ¿Quieres oro? ¿Qué es con esto de oro? Ya está Yo me voy y ellos ya no me van a hacer nada ¿Adivina por qué? Por qué Listo Ya vengo Estate pillando diamante Levelea los generadores si quieres Eh, si no hacemos un cortecito y volvemos cuando se ponga entretenido, no sé Bueno, por ahora no Eh, no, hay tres picos que paje de uso Mejor me vuelvo y compro un pico Comprame un pico, comprame un pico, rápido Toma Tira, tira por ahí Ahí está, ahí está Cuánta manzana madre Gracias Bueno, ¿de cuánto es? Uh, eficiencia 4 Uh, eficiencia 4 4 De 10 Ya con esto acabo de ver un desequipado Eh, allá viene un fuller ¿Para acá? Eh, no para el medio, pero ya es un fuller Ah, ahí compañero ¿Qué pasa fullerro? ¿Qué pasa fullerro? Ajá Ah, aquí arriba con razón No sé, yo soy tonto Generador nivel 3 había ¿Le mata? Sí Para, para ¿Qué onda? ¿Voy estás chacando? Sí, sí, pero él tiene espadas de diamantes Mejor me corro Voy Voy, voy Da la vuelta, da la vuelta Hay uno arriba, tengo cuidado Él se va o vos por el puente Movete, movete, anda por uno arriba Ya me recupero yo Voltealo, voltealo ¿Sigues peleando? No, ya no Ahora sí, pero adentro Hay uno en un puente ahí, voltealo Eh, pero esta desequipado al otro, lo quiero voltear El equipo El equipo Zap, 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 Zap Vete, 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 vete ¿Vos ves? Y un poco con el zoom Los amarillos son los que más han equipado Yo no quiero que los amarillos sigan equipando todavía Ya voy Si Jajaja Pues si no, no van a liquidar Yo tengo un generador nivel 3 aquí Ya tengo, eh, 29 diamantes Eh, porque no hay tres dos obsidianas Eh, porque no hay tres dos obsidianas Ajá ¿Vos estás poniendo bloque? Sí, pero aquí Arriba donde estoy yo Ah, sí, claro Yo voy poniendo Yo escucho No sé si Estos bobos o no Yo voy a estar dando vuelta aquí ¿No hay esmeralda aquí? ¿No hay esmeralda aquí? Tiene otro nivel 3, ya vean Ajá Ay, qué tontito Ajá Solo se echó la muerte Y los amarillos siguen respondiendo, ¿no? Ya, ya he muerto Ahora sí que ya he muerto Uh, te siguen todo Eh, arco, me puedes comprarlo ¿Voy? No, 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 no Compráis ya, rápido arco, ¿vienen? Sí, vienen No llegamos, no llegamos ¿Compráis un arco? Sí, rápido No llegamos, ya mentiró, ya mentiró ¿Dónde estás? Rápido, compran arco, rápido Rápido, culiao, compran arco Eh, noche, compran arco Eh, culiao Vení, tomá, vení, tomá Vamos, tirame una noche Tirame una noche Ahí está, ahí tiró, tranquilo Rápido ¿Voy, agotarlo? Gója, aguó, 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 aguó... ¿Tienes arco? Si Eh, local no te hunger arco, chava C уст Cuando dajean los 3, come otra noche size outlook tierra no me haced Ya le he comido, ya le he comido, ay 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 ay, mata Mata el huevo que esta en el huevo Ay, escapado Eh no, aquel lo ha salvado Pelea, pelea, pelea Le doy duro, le doy duro, lo deschocó el huevo ahora Muerto o no Acá ven aquí, acá ven aquí, no, 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 no Eh, me ha matado Vení, rapido, vení, vení Seguida, no matan a mí también Dale al comienzo, regenate, regenate, regenate Ah, puta El otro, el otro, el otro Ven el culo, ¿se nos matan los dos, estamos perdidos? Eh, no lo puedo empujar, hombre El otro, el otro, el otro, el otro, el otro ¡Que noche como un puto! ¿Esta come noche? Pares burbuja rosita también ¡Volta, volta, 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 volta! Que bien que le vamos paró ¿no? ¿Se encerró el otro ahí o no? No, no, creo que no Creo que le mata al otro ¡Pegale, goleo! ¿Ya está muerto este? No lo dejo ahí Fíjate, fíjate No está mucho fácil No, no, no Que bien que lo hemos hecho Me ha costado, chavo Me ha costado Me ha costado Me ha quedado comprando picos y necesito un tremendo arco No, yo compro retros eso Chavo Ah, me he hecho verde la mano, chavo Tanto que he peleado Y en rojo está mi armadura Sí, sí, armate, armate, armate nuevo Cuidado, tiene arco ya Tiene arco ¿Dónde? Él tiene arco del amarillo Nos está tirando flechas Vení y juntá ¿De allá de lejos? Sí, de ahí me ha tirado ¿Para qué? Vos juntá Vení y juntá Yo voy a comprar un pico ¿Para qué hay que romper a alguien? Vos juntá diamante Y yo voy a comprar el pico Me está de diamante Ya tengo para hacerme algunas piezas Bueno, van a romper box de ese equipo Toma, toma un pico ¿Tienes pico? Sí, ya tengo, ya tengo pico Bueno, ya que van a ponerle más cosas Esta parte se va a hacer muy larga Bueno, escucha Hay una parte muy épica Así que este video seguro ganemos o no Me parece que igual lo subo Este, y bueno Vamos a hacer un cortecito aquí Si les parece bien Hacemos un pequeño corte Y bueno, volvemos ya Cuando, cuando estemos Nos estén atacando O ataquemos O pase algo épico Volvemos ¿Quieres? Dale Dale Eh, hasta un pequeño cortecito Y hasta el próximo, eh Sí, sí, pero Bueno, ya estoy grabando Ya estoy grabando ¿Qué? Vení, vení Cruzate esta isla No puede No, no puedo No, no, no Está aquí me golpea Eh, no No, me tiro la espalda Ahí está No, no, no No, no Me voltea Me voltea Vete al medio Ahí está, ahí está Ya terminé con la hostia Está bien Bien, ya le mato Ya le mato Ya voy, ya voy Me quedan cuatro noches No, no, no Come, come la noches Come la noches Es que cuando Si no me rincó A ver, voy, parí A ver, voy, parí Si no me dan cinco ¿No? ¡Esa! ¡Esa! Llegó su papi Llegó su papu El full diamante El full diamante El full diamante No, no, no A los otros Primero Full diamante Por el último Dale, dale Full diamante Está conmigo ¿Qué haces, sucio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Son dos contra yo Yo estoy contra dos También Y el césar Y el césar Y el césar Y si, ¿dónde sale el full diamante? ¿Rompe el culado o no tienes pico? No tengo un pico Chao, este es el full diamante Eh, pero mucho empuje Me quedan dos noches ¿No? También, también Y cuántas Noten Mucho nada de ese Empujar, empujar, empujar Empujar, empujar No le pelees a ese Pelea al otro Los dos, cobre Cuidado Le voltea Le voltea Le voltea Le voltea Y ahí es mi última noche Y ahí perde el efecto A la noche Come, come, come Come la última ¿Tienes una? ¿Ganó? Dos Esto no va a pelear Pero él también tiene la noche El efecto de la noche Eh, tira TNT, tira TNT ¿Dónde yo estoy? Vení, vení, vení Tira, tira, tira Levantarle la armadura Dale, dale Dale, dale TNT es rápido Ahí, ahí Detrás de él Cuidado Detrás de él Detrás de él Detrás de él Este, este, este El del arco El arco se acaba Por si lo utiliza el arco Ya está cago, ya está cago Oh Eh, eh, eh Te voy a voltear, te voy a voltear Cuidado, cuidado, cuidado Justo Bien, bien, bien ¿Qué pasó? Eh, quedó uno nomás ¿Qué está? Allá, allá quedó uno ¿Cómo llegó? Tiene una perla No tengo armadura, ya Yo tampoco Yo tampoco Pero él, él tampoco Tiene que tener nada Eh, tiene arcos Es arpadito No importa, no importa ¿Sabes qué? Vamos a hacerle la La estamos Pero no estamos Creo que cruza el puente Vamos a hacerle la estamos Pero no estamos Yo me voy a la base De hecho Cuidado, cuidado Ah, bueno Vos junta ahí Yo de aquí Claro Junta ahí vos Y él va a tener Para juntar Pero no va a tener No va a tener Donde comprar, creo Sí, no Se han ido todavía los otros Uh, jijí, ¿no? Jijí, ¿no? Justo ya empezó a grabar Justito ya empezó a grabar Cuando Cuando Que hago Hago un cortecito Y volvemos cuando ya Lo estén peleando O cuando nos maten O algo Bueno, como quiero Bueno Porque, sí Porque, oh Me ha hecho doble Todas las manos Te juro Porque Ya la parte Así medio épica Así copada Creo que ya pasó Así esta partida Muy buena Este Bueno, entonces Un pequeño Otro Otro pequeño corte Para que así No se haga aburrido Y volvemos ya Cuando ya lo esté peleando De nuevo A este culo Dale, dale, dale Ahora ya estoy grabando Dale, dale Por el otro lado No, ¿cómo lo vas a seguir? Por acá No lo veía Por el medio Por el medio Vete por el medio Por el medio Ahí está, ahí está Córtale, cortale Fletchazo 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 Ya le ha ganado Por fin El mayor de los camperos Miren, chicos Todo lo que han hecho Ha subido Por acá Todo esto ha hecho él Ha subido Y aquí ha campeado Y yo, bueno Por hacer puente Me ha matado Pero el mayor de los camperos Por lo menos Lo hemos matado Y aquí ha campeado